Música El Ayuntamiento de Morelia entregó 40 sillas de ruedas a morelianos en condiciones de pobreza que padecen alguna insuficiencia física con el propósito de mejorar su calidad de vida. Si, me siento muy bien porque es lo que necesitaba, una silla de ruedas, porque esta que tengo, pues ya me, o sea, no me estriba muy bien, ya se me da, hay veces que se me ha descompuesto y ya. El alcalde Wilfrido Lázaro entregó estos equipos que implicaron una inversión de 80 mil pesos. Personas que son un ejemplo de vida se mostraron agradecidas con este regalo del gobierno local. De las 38 sillas entregadas, dos de estas son especiales para bebés que tienen alguna discapacidad motriz. Tengo una silla, una carriola plegable, pero no me sirve porque le arrastra los pies y ya le lastima, y para cargarlo pues está bien pesado. Entonces, sí, sí me ayuda mucho esto. Javier Arres dijo que otro de los beneficiarios, quienes hace seis años sufrió un accidente y dejó de caminar, sin embargo, tal situación no le impidió crear una llantera donde trabaja. Yo parcho y las quito. Cuando estoy solo, yo quito las llantas y las desmonto y las parcho. La entrega de las sillas de ruedas se hizo esta mañana en el Palacio Municipal, donde las 40 familias que hicieron acreedoras a estos equipos dijeron sentirse contentas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.